Los alumnos de las diferentes carreras del modelo educativo gradual de aprendizaje técnico y tecnológico de la Unión participaron en una jornada de siembra de árboles en varias comunidades del distrito de Conchagua en el departamento de la Unión. Samuel Orellana, coordinador de investigación y proyección social, explicó que la actividad es parte del programa de reforestación de un aproximado de 700 plantas. Estamos desarrollando una jornada de reforestación como parte de la proyección social que desarrollamos en la institución. Año con año desarrollamos un proyecto enfocado al medio ambiente que tiene tres pilares fundamentales. Uno es la siembra de árboles, el segundo es las jornadas de limpieza y el tercero charlas de sensibilización ambiental en diferentes centros educativos. En ese sentido, en esta mañana andan 20 estudiantes de la carrera de ingeniería y logística de aduanas desarrollando una jornada de siembra de alrededor de 300 árboles de diferentes especies. Tenemos marañón, madre cacao, aceituno y otros más, ¿verdad? Que el objetivo es contribuir al medio ambiente a través de este tipo de acciones. ¿Esta actividad es organizada por ustedes o se han unido contra otras instituciones? Estamos articulados con varias instituciones, de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente, Unidad Ambiental del Distrito de Conchagua y La Unión, ADESCOS y también el DM3. También nos está apoyando en otras jornadas que estamos realizando este día de manera simultánea. ¿Los arbolitos cómo las consiguieron las plantitas? Los arbolitos fueron donados por el Ministerio del Medio Ambiente a través de un proyecto de vivero que ellos están desarrollando este año. Entonces ellos nos van a donar 2.500, que es nuestra meta de sembrar este año. Orellana mencionó que la actividad está proyectada a desarrollarse durante los meses de junio y septiembre, aprovechando la época lluviosa. Nuestro proyecto está programado desarrollarlo entre junio y septiembre. Durante este periodo de tiempo, mientras la lluvia nos permita poder realizar este tipo de siembras, pues vamos a hacerlo. Este día es la primera jornada de reforestación. ¿Cuántas unidades van a sembrar? Fíjese que hemos sembrado 300 en esta parte y 400 en otro sector reconocido como la colorada. Entonces digamos que son 700 arbolitos sembrados este día. ¿Cuántos alumnos participan por cada jornada? ¿Van a estar participando? Un aproximado de 20 estudiantes por cada jornada. ¿De qué carreras técnicas? Fíjese que acá estamos participando en carreras como ingeniería en logística y aduanas, gastronomía, desarrollo de software y hostelería y turismo. La participación de ellos se les toma como parte de horas sociales, ¿verdad? Deben de realizar al menos el 20% de horas sociales enfocadas en actividades que contribuyan al desarrollo del medio ambiente. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. Gracias. Gracias.